Flor anduvo por ahí, hay varios picaflores. No lo terminamos de resolver, pero cuento esto porque hace poco le preguntaron ¿Por qué no blanqueas a tus parejas? Porque nunca le conocimos ninguna. Está tildado de picaflor, pero parece que está sentando cabeza. Justamente cuando se habló de esto, yo tengo... Como dije yo de fe, está sentando cabeza. Es como una frase antigua. Mi amiga que salió con él me dijo que a todas les dice la misma frase y el mismo speech para que digan esto si les preguntan. Me dice, ¿Quién es el famoso picaflor? ¿Cuál es la frase? Con esto se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Porque hice archivo de notas anteriores de las relacionadas con él. Por ejemplo, la última, acá está en la nota que dicen lo mismo. Por eso es real la frase que esta amiga me cuenta. Alina, la conductora de ESPN, en diálogo con Ciudad Magazine, cuando desmiente, dice Con Martín somos muy amigos desde hace muchos años. Estoy hablando del señor Martín Bossi. Ah, Martín Bossi. Y dice, tenemos una amistad modo familia del alma. Él siempre le dice a todas somos familia. Familia del alma lo dice Alina. Y me fui un poquito más atrás cuando lo relacionaron a él en la academia con Romina Richi. Leí también la nota. Y Martín dice, tenemos una relación profunda, hermosa. Somos familia. La misma frase. ¿Siempre dice lo mismo? Lo mismo. Ahora, él está en familia, digo, está en pareja. Él está en pareja ahora. Actualmente parecería que no. Él dijo que él no tiene problema en blanquearlo la próxima vez que tenga alguna. Pero bueno, esta amiga que tuvo una relación con él me dijo, a mí me decía lo mismo. Me dijo, yo te presento a mi mamá, vos sos como mi familia. Como que siempre va por ese lado para que digan exactamente lo mismo todas. Hice archivo y realmente era así porque todas dicen lo mismo. La misma frase. Pero no lo dirá de un lugar muy lindo cuando te dicen eso. Mirá, yo... Eso es muy lindo, Carmen. El tema que lo sientas. No, y más allá de que lo sientas, el tema es que lo que me dice esta chica que me dijo, vos contá lo que quieras pero no me nombres, es que ella se sintió importante en su momento por esto que él le dice hasta que se enteró que se lo decía paralelamente a otras más. ¿La chica quién es la chica famosa? No puedo decir nada. Ay, no puede decir. Qué buen mozo es, vos sí. Pero me dijo, yo me sentí importante hasta que me enteré que tres o cuatro más les decía lo mismo. Es lindo, vos sí, eh. Además de talentoso y buen tipo. Bueno, ahí no está lindo. Está haciendo personaje. Pero mirá qué lindo es, es re lindo. Yo sé que tiene muchas novias, amigas, familias, tiene mucha familia. Mucha familia, es familiero. Bueno, me parece que estamos todos esperando que él tenga una novia, ¿no? Bueno, dijo que... ¿Él nunca se casó? No, no. Pero también después, por ejemplo, cuando Cintia Fernández le hace esta pregunta al LAMP que él dice que es blanquear, en una nota anterior dijo que, como otra cosa, usando la misma frase de que él si tiene que blanquear va a blanquear y después dijo a mí no me interesa blanquear ese tipo de cosas. Como que se ve que prefiere llevarlo por el perfil bajo. Ah, bueno, está bien, está cuidando, igual cuida su intimidad y está bien. Sí, pero por ejemplo, Fede, ya que veníamos al caso, no sube fotos, pero él cuando sale con alguien lo reconoce y dice, sí, mi pareja, estoy saliendo con ella. Bueno, pero son distintas personalidades, Fede, son distintos, Fede, a él y otra gente, otros que cuidan muchísimo su intimidad y otros que no tanto y otros que les encanta, como a mí, contar toda su vida. Bueno, lo de Alina lo desmintió, pero yo tengo de muy buena fuente que ahí hubo algo. ¿De quién? ¿Con quién? Con Alina, conductora de 10 Pien, lo desmintieron, pero yo soy de muy buena fuente que ahí pasó algo. Bueno, si veré la carta de documentos ya sabemos por qué. Llegó el momento de...